Y ahí vamos primo de nuevo, con ritmo y sentimiento, grupo figura Te tienes que ir, ya no te detendré Debes de dejar, todo esto atrás, enciérrame al recuerdo Te tienes que ir, ya me acostumbraré Acepto ser ya, tu pasado que, no valió la pena Te tienes que ir, si esa es tu voluntad No mires acá, que todo sigue igual, sigue ese camino Tú tienes que ser en la vida feliz, perdona si no fui lo que tú esperabas Si la vida me da otra oportunidad, no la dejes pasar De vivir un buen amor, como pediste un día Vete tranquila, que me designaré Que tienes que ir, si esa es tu voluntad No mires acá, que todo es igual, sigue ese camino Tú tienes que ser en la vida feliz, perdona si no fui lo que tú esperabas Si la vida te da otra oportunidad, no la dejes pasar De vivir un gran amor, como pediste un día Vete tranquila, que me designaré Música